Hola, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Doble Página. Pesó 7 kilos al nacer. Fue bautizada con el nombre de María Antonia Alejandra Vicenta Elpidia Isidora Aurelia Esther Dolores Abad Fernández. Pero artísticamente todos la conocemos como Sara Montiel. A estas alturas nadie se atreve a poner en duda la universal y eterna belleza de la gran Sara. Una belleza que dejó sin palabras a grandes galanes de Hollywood como Gary Cooper, Marlon Brando o el mismísimo James Dean. Es un mito del cine. Su vida está llena de vivencias curiosas, secretos a voces y anécdotas. La infancia de Sara no fue fácil, pero ahora su madurez tampoco lo está siendo. Beatriz Cortázar, bienvenida. Buenas tardes. ¿Está Sara Montiel realmente arruinada? Tuvieras que definir a Sara con una única palabra. Vamos con Beatriz Cortázar de Sara Montiel y otras bellas mujeres como Carmen Sevilla, Marujita Díaz o Rocío Jurado. Su belleza era rompedora, su mirada felina y su vida digna de ser llevada al cine. Amores secretos, actores muy famosos que cayeron a sus pies y muchos misterios rodean a un mito del cine de los 50. En uno de los momentos más delicados de su vida, la gran Sara Montiel nos abre las puertas de su casa y arroja luz sobre muchos de los misterios que todavía la rodean. Bueno, Beatriz Cortázar, bienvenida de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo está la economía de Sara Montiel en la actualidad? Bueno, pues la economía de Sara Montiel, todo el mundo, Sara, era una más en ese círculo de estrellas de verdad. ¿Y tú crees que hablando de las nuevas generaciones ha surgido alguna actriz española que se pudiera comparar? Fácil, ¿no? ¿Cómo fue su infancia? Sara viene de un origen muy humilde. Sara nació en Campos de Criptana, ya es manchega, que además a mucha honra siempre lo reivindica. Pero muy de niña, su padre era campesino, era gente que vivía del campo. Al padre se fueron después a buscar un poco un nivel de vida mejor alicante. Ahí su padre tuvo una bodega, bueno, y ahí Sara posee a las actrices de esa época, que era una voz muy especial, un tono muy susurrante. Ella rompió ese tono agudo casi, ¿no?, de las cantantes de la época. ¿Puera esa España justo cuando había conseguido hacerse un hueco en el cine americano? Pues porque eso dice mucho también de la... Su primer gran amor, Miguel Miura, no quiso nada con ella. Al final, ¿cómo fue esa relación? Esa primera relación. Le enseñó muchísimas cosas, pero al final no bajó. Sí, porque además Sara, fíjate, que ha reconocido que incluso... ...de uno de sus amores, que bueno, que ella insiste en que fue real, y es el amor y la relación que mantuvo con Severo Ochoa. Esto ha sido siempre uno de los temas... ...con este señor cubano, con Toni Hernández, que según ella misma ha declarado, fue un montaje. Posiblemente sea esa la imagen con la que se ha quedado parte de la gente que conoce a Sara ahora. Claro, las últimas generaciones, por eso... Claro, entendemos que tenía ese interés por los focos, pero una mujer como Sara, que ha ganado tantísimo dinero, ha podido, pues eso, ahorrar, ¿no? Hombre, ella ha ganado mucho dinero. Ella ha ganado mucho dinero. No ha dejado de trabajar tampoco. Que es este novio que va, que viene, que si de vuelta habrá finalmente una boda, porque él por lo menos sí que lo anuncia, o le gustaría. ¿Tú crees que está Sara por la labor de volverse a casa? Yo creo que ya... Seguimos contigo porque hemos hablado de Sara Montiel, pero tenemos a otras muchas guapas como Marujita Díaz, Concha Velasco, Sofía Lorenz, Carmen Sevilla. Vamos a descubrir todo lo que se puede descubrir de sus vidas, enseguida. Bueno, continuamos con Beatriz Cortázar hablando de bellezas. Verán, enamoraron desde la pantalla toda una generación de españoles y fueron imitadas por sus mujeres. Sara Montiel, Carmen Sevilla, Marujita Díaz, Concha Velasco, Sofía Lorenz brillaron con luz propia. Fueron auténticos bellezones que rompieron más de un corazón en nuestro país y algunas incluso en el Hollywood de los años 60. Todas marcaron una época, fueron mujeres arrebatadoras y artistas completas. Lo mismo actuaban que cantaban sobre un escenario. Pero el tiempo no las ha tratado a todas por igual. ¡Qué bellezas, Kiko! ¿A que sí? ¿Qué bellezas? Yo me quedo impresionado con esas imágenes. ¿Qué tenían estas mujeres? Esa abandonó repentinamente el mundo de la televisión. Beatriz, tú estuviste muy cerca de ella en aquellos momentos, ¿sabes perfectamente el motivo? A ver, dado este país, gran actriz es Concha Velasco, aunque es posterior, a la época de Carmen Sevilla y Sara Montiel. Pero otra belleza que tendría que ir ganando con los años. Yo la encuentro muchísimo más guapa ahora que... Antes lo decíamos, ¿verdad? Sí, la verdad es que... Concha es impresionante y además... Muchas bellezonas españolas, no nos podemos olvidar de Sofía Lorenz haciendo la competencia de nuestras guapas españolas desde Italia, que sigue espectacular. Por cierto, ¿qué edad más dicho que tenía? Vuelve, por favor, vuelve y sigue dándonos información. Maravilloso este repaso a todas estas bellezas españolas y grandísimas actrices que tenemos aquí en nuestro país. Pero vamos a continuar con otras noticias. Y la siguiente es que después de años casado, Jaime Hostos ya puede decir que su matrimonio con Consuelo Alcalá jamás existió. El torero ya ha recibido la tan deseada nulidad eclesiástica, algo que a Consuelo no le ha hecho ninguna ilusión, puesto que para ella su matrimonio con Jaime Hostos sí fue válido y ninguno de los dos pecó de inmadurez. José Ortega Cano acudió acompañado de sus dos hijos, José Fernando y Gloria Camila, al cementerio municipal de Chipiona para recordar a su esposa, Rocío Jurado, en el sexto aniversario de su fallecimiento. Durante su visita al mausoleo donde se encuentra Rocío, el torero permaneció unos minutos rezando ante la tumba de la más grande. Demandas y continuos cruces de declaraciones han sido los protagonistas en la relación entre Tita Cervera y su hijo. Pero parece que la baronesa ha recapacitado. Todo apunta a que Tita, después de años de duro enfrentamiento, quiere recuperar a Borja y está buscando un mediador que le facilite tender ese puente. El gran apoyo de Isabel Freisler para superar los duros momentos durante la convalecencia de su marido han sido sin duda sus hijas. Nuestro compañero Pepe del Real ha estado con Tamara Falcó, que reconoce haber dejado atrás a esa joven alocada que era hace unos años para convertirse en una mujer comprometida y con fuertes convicciones religiosas. ¡Qué guapa estabas! Gracias, tú también. Y Tamara también. Bien, pues hasta aquí ha llegado Doble Página por hoy. Nos vemos mañana a las siete y media de la tarde. Hasta entonces. Hasta mañana.